Desde el centro poblado El Tambo, el pueblo rebelde, transmite Radio San Juan, la emisora de los campesinos y para los campesinos, escuchen, sientan y sigamos resistiendo, por recuperar lo nuestro de las transnacionales, con Ganobá, ni hoy, ni nunca. Como es de vuestro conocimiento, compañeras y compañeras, desde el 24 de noviembre del 2011, nosotros los tambeños consideramos la defensa del agua como un derecho fundamental para toda la humanidad. Esta lucha emprendida por defender nuestras lagunas, nuestros ríos, nuestros manantiales y cabeceras de cuenca, ha ganado el apoyo del campo, de la ciudad y del mundo, y de todos aquellos que queremos vivir en armonía con nuestra madre tierra. Si hoy estamos luchando, es porque queremos preservarla para nosotros y las futuras generaciones que vendrán después de nosotros. En el caso de Conga, Cianacocha, Yumum, Buenaventura y el Banco Mundial, van a desaparecer más de 27 lagunas, 5 microcuencas, 700 manantiales, 60 canales de riego, 120 sistemas de agua potable, 216 hectáreas de bofedales, perjudicando de esta manera a miles y miles de cajamarquinos. Esta resistencia pacífica tuvo eco en todo nuestro país y el mundo, pero también tenemos 5 muertos, 4 por Celendín, 1 por Bambamarca, decenas de heridos, un compañero inválido como es el compañero Elmer Campos, y asimismo también unas decenas de procesados, tanto en Cajamarca y Chiclayo. Por el momento, tenemos todo paralizado, gracias a la unidad de la gente, y esperamos que esta unidad se siga manteniendo, compañeros y compañeras, hasta la victoria final. Para nosotros los tambeños, considerado como el pueblo rebelde, esta lucha recién está empezando. Nuevas y más grandes batallas nos esperan. El agua, más que un derecho, es una necesidad de todos los seres vivos. Estamos en la obligación de cuidarla. A nadie se la ha entregado en particular, y nadie puede apropiarse, porque es un bien común, y debe ser declarado como un patrimonio de la humanidad. Y el agua es la sangre de nuestra madre tierra. Es un ser vivo, y el recurso fundamental para la vida y el desarrollo de los pueblos. Las empresas mineras se encuentran ubicadas en nuestras cabeceras de cuenca, en donde nacen nuestros ríos, en donde nacen nuestras lagunas, en donde nace la vida de todos los pueblos. Compañeros y compañeras, el agua se tornará cada vez más escaso, tanto por los efectos de contaminación minera, así también por el cambio climático a nivel mundial. Producto del modelo capitalista depredador, que está poniendo en riesgo la existencia misma de nuestro planeta. Hermanos y hermanas que nos están escuchando, estamos a puertas de enfrentar otra guerra, que esta vez no será por el oro, sino será por el agua. Será una guerra entre nosotros, disputándonos el agua sobre el cuerpo de nuestra madre tierra, que hoy se encuentra herida, esperando que sus hijos lo defendamos. Los conflictos por el agua, aquí en el Perú, se irán agravando, por culpa de los gobiernos que han concesionado todas las empresas mineras en todas nuestras cabeceras de cuenca. La criminalización de los defensores del agua, líderes ronderos, van a continuar acusándonos de muchos delitos, hasta de terroristas, pero la lucha por el agua y la defensa de nuestra naturaleza, está en nuestras manos. Quiero concluir este programa, pues, haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales, rondas campesinas, club de madres, y a todos ustedes que nos vienen escuchando, debemos prepararnos para una jornada de lucha, tanto a nivel nacional, internacional, en defensa de nuestras lagunas, cuencas, ríos, humedales, para conquistar nuestro derecho, que primero es el agua, que el oro. Compañeros y compañeras, vuélvanos a escuchar otro programa similar el día de mañana, a esta misma hora, y en esta misma emisora, que está al servicio de nuestra lucha, y al servicio de este pueblo rebelde, que es el tambo. Muy buenas noches, y sigan en la compañía de Radio San Juan.